Es que ricasco de NOIM, bueno, y gracias por estar aquí ya, es la tercera vez ya que hacemos esto. Mi nombre es Samuel García Rubio, soy el parte del Servicio de Medicina Interna del Hospital Santa Marina de Bilbao y bueno, tenemos una sesión para ver una innovación en un campo que nos apasiona que es ecografía en el que a través de tecnología robótica podemos separar un poco esa diada del operador y del aparato de ecografía que hasta ahora pues era una barrera a la accesibilidad de la técnica. Tenemos a Hidoya Santos que es radióloga del Parque Sanitario de Sant Joan de Déu que tiene una experiencia dilatada en radiología general e intervencionista y bueno, es un poco la responsable de la parte médica, la parte docente del proyecto. Esta es Lucía Neves del Instituto Pedro Núñez de Lisboa que es un poco la artífice de toda esta parte de robotización y Elisa Lastra que es la parte de Tecnalia de implementación de este desarrollo tecnológico aquí a nivel del proyecto de docencia que luego nos explicará un poquito mejor Hidoya. Entonces bueno, no robo más tiempo para que podáis ver un poco todo este concepto de la teleecografía mediante el sistema de robotización que es una innovación que yo creo que no solo a nivel de fascinación tecnológica sino que viene a responder a una necesidad tanto a nivel asistencial como a nivel de docencia y que bueno, muchas de las cosas que quizás se nos ocurren que pueden servir que pueden ser una utilidad de este proyecto igual todavía no se nos ha ocurrido y vamos a ir generando ese conocimiento de ahora en adelante. Muy bien, es que hay ricas. Vale, pues voy yo, me pongo allí. Vale, bueno, gracias por asistir a los presentes y los que quieran verlo online. Yo soy Doia Santos, soy radióloga del Hospital de San Boy que es el Parque Sanitario de San Joan Dadeo que es un hospital comercial que está a las afueras de Barcelona. Bueno, un poco explicando el proyecto todo comenzó porque el Departamento de Innovación de nuestro hospital del que forma parte Clara Simansky, que me acompaña aquí nos propusieron a nuestro servicio participar en este proyecto que se basa en el desarrollo de un brazo robotizado para poder realizar ecografía a distancia. La idea es que haya una estación de control que luego la veréis, bueno, no sé si la estáis viendo ya, bueno, sí, la pantalla, no sé si se ve desde, vale, la pantalla de abajo a la izquierda es una réplica de este brazo robotizado con una sonda y desde aquí sería la estación de control, vale, donde estaría el mentor o el profesor o el radiólogo o el que controlaría la sonda y entonces luego tenemos esta estación donde estamos ahora que es el brazo robotizado que es la que realiza la ecografía. Aquí obviamente iría al paciente y luego tenemos tres webcams que son las que nos permiten tener una orientación espacial de dónde está la sonda en cada momento. Además, en cada momento hay comunicación por videollamada entre las dos estaciones y, bueno, visto online no se va a poder apreciar pero los que estáis de presencia podréis notar como además que para mí es una ventaja no solo es poder hacer ecografías también sino tener la sensación de presión, de tener el feedback de si estás apretando más o menos que también da una sensación de seguridad tanto para que hace la ecografía como para el paciente que está en ese momento, vale, es un sistema seguro, además tiene un límite de presión que no se puede sobrepasar, incluso a veces se para por seguridad también se detecta un movimiento brusco, vale, y la idea, bueno, es esta tecnología la hemos englobado dentro de un curso de ecografía básica que es un poco lo que nos permite seguir con el proyecto y es un curso de ecografía básica que tiene una parte online de 30 horas que es general y luego de entre todos los partners que estamos en el proyecto pues cada uno tiene su parte práctica que son 10 horas a pesar de todo, bueno, ahora podéis probar cómo funciona todavía no sustituye a un ecógrafo convencional ni para docencia ni para diagnóstico de hecho todavía no está aprobado el uso diagnóstico están haciendo ensayos con ello pero bueno, sí que dentro del curso también lo que podéis hacer pero aquí es que probarlo pero bueno, el curso lo hacemos con ecógrafos convencionales de momento entonces, bueno, cedo la palabra a Clara que seguro que explica mejor la parte del proyecto y que yo me habré dejado cosas, seguro vale, no, perfecto entonces, oye, esto no, empezamos un poco la sesión explicándoos el proyecto y luego podréis hacer la manipulación para que podáis notar cómo funciona entonces, bueno, hacer énfasis en que ahora mismo está enfocado solamente en formación todavía no está certificado para poder utilizarlo como herramienta de diagnóstico entonces, bueno, de aquí un poco sale el desencadenante de poder crear este robot es la herramienta de formación y de ahí sale el proyecto de Trainer4U que es el curso que os he explicado y doy ya y bueno, en un futuro permite que se pueda ir enfocando a poderlo aplicar como herramienta de diagnóstico en remoto entonces, bueno, aquí podéis ver un poco qué es lo que se trata en este curso de Trainer4U se hacen varias ediciones en diferentes países esto, ¿no? podéis repasar, ¿no? o conocer los temas básicos de ecografía abdominal y, bueno, el punto clave, ¿no? es que podéis conocer también el robot ahí y contáis de 10 horas de parte práctica donde, en el caso de la edición de Barcelona pues estará ido y hay algún compañero suyo que os tutorizan y acompañan durante toda la parte práctica entonces es un intensivo, ¿no? de poner en práctica todos estos conocimientos que habéis adquirido y poder ver también casos prácticos y patológicos cuando se trata de modelos voluntarios que ahí vienen a las sesiones, ¿no? aparentemente están sanos entonces, bueno, aquí un ejemplo de que en la parte teórica y también en la parte práctica se repasan, pues, casos de patologías en este caso, ¿no? pues en el módulo 3 en referencia al páncreas y luego también, pues, diferentes bueno, otras técnicas, ¿no? como sería el EcoFast donde podéis, con las imágenes se os orienta a en qué consiste para que luego lo podáis poner en práctica entonces, bueno, está el proyecto está financiado por la Unión Europea por IT Health y es por eso que participan varios partners internacionales, ¿no? en el caso de la tecnología pues, tan Tecnalia en Sensing Futures y IPN en el ámbito académico y clínico es en el que participamos nosotras tanto en el desarrollo del contenido online como en la impartición de estos cursos prácticos y hoy estamos colaborando, ¿no? pues aquí con el Hospital de Santa Marina para haceros esta sesión entonces, bueno ahora os paso la palabra con IPN pero bueno, os explicarán las principales características del robot en especial a destacar, ¿no? esto, hoy tenemos las dos estaciones aquí juntas en esta misma sala pero el objetivo y algo que ya se puede aplicar es que la estación del mentor pueda estar en remoto de manera que tú tienes un profesional que puede hacer estas casas y no hace falta que se desbate a cada una de las localizaciones en la que se hace la formación, ¿no? hoy lo tenemos juntos por practicidad y para que podáis explorar las dos estaciones vosotros mismos y podréis experimentar también los diferentes tipos de manipulación, ¿no? podéis actuar como formador como alumno o una con manipulación que ya veréis que es ir a Fernando quien tiene el control de la sonda entonces hello so the system was designed starting in 2017 and we chose this kind of robot because of his light weight so it's not scary like like other robotic arms that are more heavy so we thought that this kind of robotic arm will leave the patient more comfortable with the movements over his head this robotic arm has six degrees of rhythm so it allows to make the necessary movements to completely scan the abdominal patient and in the other station we have a small replica so the physician could control that part with less effort to mimicate because the system mimics the position in the other station to this station the probe is not the best probe as I mentioned but that probe provides the remote control so the physician could change the parameters of the probe to adjust the abdominal area but we are planning to change it to a better probe in the future while contacting some companies to try to have a partnership other thing that we are improving and I mentioned earlier is the visualization over the patient because it's difficult to correctly as the perception where the probe is on the patient so we are trying to explore VR and AR to help the physician position the probe and I think that's all the next steps regarding the tele-ecography are to make some tests in the hospital in Coimbra we have two separate buildings across the river and we will try to do it with real patients so if they accept to participate in the study and it will of course improve the maturity of the system nothing that's all well well I think we can move to the part practical to see how works the robot we do we do what is thought that is the mentor move the zone remote which in this case is here behind if you want to go to go and see you can see if you to volunteer that is the of if you can go 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 sí sí que no lo hemos mencionado pero sí que necesita alguien que colabore con la persona que está remota pues es para poner gel, para indicar, a veces hay que corregir algo pero pero bueno, básicamente la idea es que con una conexión buena a internet y con una conexión a la corriente ya sería suficiente eso, aquí lo tenemos al lado pero la idea es que estuviese en sitios diferentes, vale, pues me voy allí vale, pues muevo la sonda luego lo podréis probar pero la verdad es que es un movimiento que es a tiempo real prácticamente, yo no noto la diferencia, vale, con las tres webcams nos ayuda a guiarnos de donde estamos vale esto está girado vale y entonces como cualquier ecógrafo pues bueno, también veis aquí que tengo la posibilidad de cambiar la el lado de la sonda puedo cambiar la profundidad vale menos o menos puedo cambiar el foco vale vale, ahora aquí si lo veis tenemos un corte de arriba se ve el lóbulo hepático izquierdo y abajo está el estómago se ve parcialmente con un poquito de aire y luego debajo del estómago está el páncreas entonces también os podría señalar ¿no? pues sería esto que ahora me ha metido aire vale a ver esto de aquí es el páncreas vale aquí ahora se ve mejor el lóbulo hepático izquierdo el páncreas esto sería la vena porta vale entonces ahora por ejemplo podría hacer un plano sagital vale giraría la sonda y yo tengo un plano sagital del lóbulo hepático izquierdo vale también lo podréis ver después que eso que notas la sensación de presión y que que incluso llega un momento que no te deja apretar más vale voy al hipocondrio derecho a ver igual necesito un pelín de gel aquí mejor gracias sí perfecto vale pues ahora estoy en un corte intercostal del páncreo derecho vale aquí veis la porta así que otra de las limitaciones que tiene bueno como decía Lucía a mí como radióloga para mi gusto la calidad de la imagen o para algo de psicografos convencionales actuales pues ya es un poco más rudimentaria pero bueno suficiente para ver algunas cosas o para enseñar anatomía y otra de las limitaciones que tiene por ejemplo es que no tiene doble pero bueno de momento sí que están trabajando con a lo mejor mejorar la sonda vale pero bueno que para ver algunas cosas pues ya vale aquí veníamos la porta vale el lóbulo hepático derecho si bajamos un poco veníamos el riñón otra limitación son las superficies curvas porque como al final usamos gel pues se resbalan entonces intento por eso que esté lo más perpendicular a la superficie por eso a veces tengo que girar un poco la sonda vale a ver y aquí nos aparece el riñón derecho vale que también a ver podría parar la imagen y medirlo también decir bueno pues mide tanto bueno aquí seguro que mide más de 7 centígrados pero vale pero bueno digamos que también se podría tener un control sobre la imagen si subimos un poquito aquí nos aparece la vesícula si subo un poco para arriba tendríamos el seno costofrénico para ver si tiene drama pleural y bueno esta es un poco la idea de a pesar de sus limitaciones bueno como herramienta para determinados usos docentes o clínicos yo creo que sí que puede tener su papel vale si queréis venir ya y probarlo vosotros ¿quién es la primera? vale si tienes que apretar el pedal todo el rato vale por un tema de seguridad vale pues ya ya puedes cogerla lo que cuesta un poco es al principio situarse incluso a mí vale vale sí ¿verdad? ¿notas cuando apretas más? ah sí 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 vale sería deslizando como si tuvieras una sonda normal mira ahí tienes el páncreas y el lóbulo hepático izquierdo incluso se le ve la aorta sí en principio tendría que ser la misma orientación que una sonda normal esto es lo que decíamos que claro que te vas no pasa que es lo que decíamos que tienes que intentar que de la superficie ¿sabes? que siempre quede recto sí porque si queda así se te va a resbalar sí entonces aquí pues tendrías que buscar ay perdona es que no me da ay perdona ah sí espera levanto o sea yo tengo que no me recuerda pero tienes que apretar el pedal este sí apriétalo todo el rato sí para que notes el feedback de la presión la nueva pero la nueva versión hay ¿ves que estás aquí? la nueva versión ah vale sí, sí aquí cada uno con su interés para hacerlo así claro y tendrías ya un corte de sagital es que igual es que igual hay con las costillas no te deja apretar mucho pero sí es que deberías matar lo puedes no además que tiene un tope tiene un tope no no además a veces se para sí tiene un tope o si detecta un movimiento brusco se para por seguridad vale ahora espera ahora te ha quedado girado cambiamos aquí tienes todo el manejo y estás con la pantalla sí bueno te puedes poner si quieres espera 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 hay espera un momento hay que saber cómo se siente cómo se mueve aprieta el pedal todo un rato sí no te preocupa vale espera un momento no perdona Igone o Elisa la sonda creo que otra vez se ha girado sí si tiene si sí si 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 ¿Qué? Muchísimo menos que cualquier persona que haga, los que hacen ecografía, bueno, tú sabrás, es que apretamos mucho más que esto. Vale, pues eso, aprieta el pedal. Vale, entonces al principio, bueno, baja un poquillo, tendrás que orientarte con las laterales, mira, ya estás bien aquí, altura. Baja un poquito, vale, igual. Vale, pasa que con el papel aquí, por ejemplo, no vemos, pero bueno, también tienes la, esta. ¿Hay gel? Ay. Me he enganchado esto. Sí, sí, es que me he enganchado. Es que sabes qué pasa que… Porque es más para el codo y esto me queda abajo. Igual lo probaré con… Vale, a ver, ahí estás. Puedes apretar, ¿eh? Más. No, no, tranquila que no. Bueno, ya te lo puedo decir, pero no. Pero notas, ¿no? Como te… Hay un tope, no te deja apretar más. Sí, sí, esto es práctica, ¿eh? También te diré que hay gente que enseguida se maneja, me cuesta. Los que han jugado con el joystick. Ahora, es que además estás como muy abajo de todo el aire. Espera, no me lo voy a salir. Espera, queda cambiada la imagen otra vez. Ahora sí está bien. Sí, es mucho menos habitual que tú estés cambiando la sensación. Aquí hay inside. Aquí es mucho más práctico cambiarlo. Sí, además con tanto giro a veces al final pierdes la… Pero bueno, es una de las cosas que a mí, por ejemplo, cuando enseñas ecografía, también muchas veces cuando estás iniciándote, es algo que sin querer has cambiado la sonda y la estudiante no se da cuenta. Entonces, bueno, también dices, no, oye, fíjate que estás con la sonda, con la orientación cambiada. ¿No? ¿A vosotros? No, 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 no Gracias. 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 No, esto sería que tú te pongas allí. Exacto. Sí. Vale, entonces ahora, momento, tú ahora puedes moverla tú y yo noto tus movimientos y... También puedo... La idea es que también noto la presión que haces tú, ¿sabes? Entonces, claro, para el pulmón no hace falta apretar tanto. Claro, entonces yo eso ahora noto que estás apretando muy poco. Pero bueno, es que para el pulmón no hace falta romper las costillas. Vale, entonces ahora imagínate que yo te quisiera corregir, ¿no? Pues entonces no muevas ahora un momento. Entonces ahora voy a ponerlo en modo de que yo controlo y tú me sigues a mí, ¿vale? Entonces... Bueno... Sí, vale. Bueno, yo a ti del pulmón no te voy a corregir, pero... No, no. ¿Sabes? Tú más seguro. No, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Decir, bueno, pues mira, tienes que ponerlo así, tienes que orientarlo así o inclinarlo así, ¿vale? Sobre todo para ver, por ejemplo, para ver pues el hígado a lo mejor tienes que inclinar un poco para ver más subcostal, ¿sabes? Bueno, es la idea esta de que tú también notes o apretar un poquito más, ¿vale? Sí. ¿Sabes? Bueno, pues mira, aquí... ¿No? Lo que decía de la inclinación, la presión... Vale, levanto, ¿eh? Levanto, ¿eh? No? No. 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 No, no. No. No.